¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo cómo desactivar las actualizaciones automáticas en Windows 10, ya que muchos usuarios están molestos con esta configuración que no nos permite realizar en Windows 10 por defecto con las opciones que vienen en el sistema, opciones básicas. Y bueno, en mi caso he tenido problemas en lo que es cuando estoy descargando archivos, cuando estoy navegando por internet, inclusive cuando estoy en páginas que requieren el uso de bastantes datos, me molesta mucho que no puedo usar toda la conexión, ya que se están descargando automáticamente las actualizaciones. Así que vamos a aprender cómo desactivarlas y nos va a quedar de la siguiente manera, sobre todo sin utilizar ningún programa o software externo. Este es el problema que tenemos, automáticamente realiza la descarga de las actualizaciones y las instala. Si nos vamos a opciones avanzadas, encontramos cómo se deben de instalar las actualizaciones y bueno, dice automático y notificar para programar reinicio. Únicamente nos permite elegir cuándo queremos reiniciar nuestro equipo para instalar las actualizaciones. Así que vamos a comenzar y para eso únicamente vamos a realizar unos sencillos pasos. Vamos a abrir el comando de ejecutar o el diálogo de ejecutar. Para eso pulsamos la tecla Windows más la tecla R a la vez y nos va a abrir el siguiente cuadro de diálogo, en donde vamos a escribir el siguiente texto. Vamos a aceptar y nos va a abrir la siguiente ventana, en donde nos vamos a dirigir por medio del árbol. Vamos a dirigirnos a configuración del equipo, nos vamos a plantillas administrativas, de ahí nos vamos a componentes de Windows y de ahí nos vamos a desplazar hasta abajo y vamos a encontrar Windows Update. Entramos a esta carpeta y vamos a encontrar varios valores que podemos configurar. Los pueden leer de uno por uno, aunque en este video únicamente vamos a estar viendo para configurar cómo queremos que se instalen las actualizaciones. Para eso nos vamos a la opción que dice configurar actualizaciones automáticas, damos doble clic y nos va a abrir la siguiente ventana, en donde vamos a tener o encontrar tres opciones, la cual es no configurada, habilitada y deshabilitada. No configurada es como la tenemos por defecto, que instala las actualizaciones automáticas y sin preguntarnos cuándo descargarlas o cuándo instalarlas. La segunda opción que encontramos es habilitada y es la que vamos a estar utilizando y esta nos permite elegir o tomar una decisión entre cuatro opciones. Y la tercera opción es deshabilitada, la cual deshabilita las actualizaciones automáticas o en sí deshabilita la actualización de nuestro equipo, aunque en realidad no lo recomiendo. Yo recomiendo más que decidan cuándo descargarlas y cuándo instalarlas, así que para eso habilitamos la segunda opción, donde dice habilitada, la seleccionamos y vamos a configurar en este apartado, donde dice configurar actualización automática, vamos a tener las siguientes opciones que son notificar descarga y notificar instalación, descargar automáticamente y notificar instalación, descargar automáticamente y programar instalación y la última que es permitir que el administrador local elija la opción. Así que vamos a elegir notificar descarga y notificar instalación o podemos también seleccionar la que dice permitir que el administrador local elija la opción. Así que vamos a darle a la última o a la primera, a cualquiera de las dos que ustedes gusten y vamos a darle en aplicar y vamos a darle en aceptar. Y listo, con eso nos debe de decir a quién ha estado habilitada y ya podemos cerrar lo que es esta ventana y vamos a tener lo que es la configuración establecida y como pueden ver ahora nos dice las actualizaciones están listas para descargarse, ya no se descargan automáticamente. Ahora nosotros debemos de descargar la actualización y decidir cuándo se instalan. Y bueno, en opciones avanzadas vamos a encontrar nuevamente las mismas opciones, pero pues ya podremos descargar las actualizaciones cuando sea conveniente para nosotros. Así que bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video.